La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gloria a Dios! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén. En estos momentos vamos a estar compartiendo un mensaje Y el tema es Dios quiere prosperarte en todo Y este, de una, una, un requisito muy importante Para nosotros poder recibir la bendición del Señor Amén. La bendición que no añade tristeza, la bendición que enriquece Es ser obedientes a la voz del Señor Es tener humildad en nuestro corazón Es temerle a Él con todo nuestro corazón Ser obedientes a los mandatos que Él nos da Para no solamente ser bendecidos en nuestra vida espiritual Como lo somos cuando meditamos en el Señor Meditamos en su palabra Obedecemos a sus mandamientos Sino también en la salud, en las finanzas En todo lo que nuestras manos toquen Se han bendecido Y que nosotros podamos ser de bendición a otras personas Es que nosotros seamos obedientes a nuestro Señor A nuestro Dios Que seamos obedientes Seamos personas temerosas de Él Y que seamos humildes Y que todo lo que el Señor nos ponga en nuestras manos Lo hagamos dándole la honra y dándole la gloria Amén, hermano Amén, gloria a Dios Se van y nos puede compartir de esta escritura Amén, gloria a Dios Pues ahí nosotros encontramos un secreto Para nuestras vidas De ahí dependen nuestras bendiciones Nuestras riquezas Porque la Biblia dice que Ser humildes y temerosos de Dios Quizás tú que nos estás mirando Digas pues Pues yo soy humilde Y soy temerosa del Señor Y no he obtenido las bendiciones O las riquezas Que el Señor me ha prometido Pero yo te voy a decir una cosa Que si tú Percibes O persistes Más bien En seguir esperando en el Señor Dios te las va a dar Porque una de las cosas Que nosotros miramos A través de la escritura Que nuestra hermana Mari Estaba compartiendo con nosotros Nosotros miramos Que dice la palabra de Dios Que riquezas Vida Y yo honra O sea allí habla Tres puntos muy importantes Que nosotros debemos De practicar Y de vivir Porque Dios dice En su palabra Que nos va a honrar Que nos va a poner En lugares honrosos Y nos va a dar larga vida Y también nos enseña Que nos va a dar riquezas La Biblia nos enseña A nosotros que Las riquezas del Señor No traen tristeza Las bendiciones del Señor No traen tristeza Solamente tenemos que esperar Y confiar Y creer la palabra Y declararla Quizás estás pasando Por una situación Que no entiendes Pero la Biblia dice Que lo declares Que declare la bendición Del Señor Y también nos enseña Que cuando Dios Nos da esa palabra De bendición También nos enseña Que corramos con ella Así que esperar En el Señor Que el Señor Tiene cosas grandes Para nosotros Amén Amén Gloria a Dios Una escritura Que también está allí Que habla acerca Del deseo de Dios De prosperarnos Es en En tercera de Juan 2 En tercera de Juan 2 Dice Amado yo deseo Que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera Tu alma Esta escritura nos habla Sencillamente Del deseo Que Dios tiene Para nosotros Hay gente Que Que creen Que ser Uno rico Que es Es pecado Dice que los ricos No entrarán en los cielos Pero resulta Que no No es lo que dice La escritura Eso Lo que la escritura Dice Que los que confían En los que aman La riqueza Más Más que a Dios Recuerdo en este caso Que había un hombre Que había prosperado Tanto Y dice Alma mía Muchos bienes tienes Para muchos días Regocíjate Come y bebe Y apenas estaba Terminando de hablar Cuando le tocaban La puerta Y la que le tocó La puerta Era la calaca Y le dijo Hombre necio Lo que has provisto De quien será Porque esta noche Vienen a pedir tu alma Así de que Las riquezas Es una bendición Que Dios Que Dios da Ahora Quisiera yo Expandir un poquito Esto que yo estoy diciendo Las riquezas Al menos vienen De tres o cuatro fuentes Pero Si lo reducemos Finalmente nos damos cuenta Que va a venir de dos fuentes Hay personas Que son muy ricas Porque sencillamente Recibieron una herencia No tienen absolutamente Nada que preocuparse Por finanzas No tienen nada Que trabajar Sencillamente comerse La herencia Y es tanta la cantidad Que no se la van a terminar También hay otro Grupo de personas Que prosperan Por sus habilidades Que tienen Son hábiles En esto En aquello otro Y sencillamente Lo que hacen O lo que fabrican Lo pagan bien Y es prosperado También Hay otra fuente De prosperidades Es que Satanás Promete riquezas Como a Elvis Presley Él le puso Anillos de diamantes En todos los dedos No tenía otro dedo Si no le había puesto También otro anillo Pero sin embargo Este hombre Elvis Presley Dice la historia Que murió De una doble dosis De droga O sea que Satanás No tiene problema Con llenar el bolsillo A un hombre De dinero Pero si tiene problema Con llenarle el corazón De alegría Porque Satanás No conoce la alegría Pero ahora Sobre todo ello Hay la riqueza Que proviene de Dios Una riqueza pura Limpia Santa Honesta Que no No trae Congoja No trae tristeza Con ella Es una prosperidad Que Dios da Ahora Dios desea En este pasaje Que nosotros tenemos aquí Dios desea Que nosotros Seamos prosperados Pero Dios tiene Dios tiene Una forma Como prosperarnos Y mi esposa Ya leí el versículo Este de Proverbios De Proverbios 22 4 Como dice hermana Amén Dice la palabra Del Señor Riquezas Honra y vida Son la remuneración De la humildad Y del temor De Jehová Es en Proverbios Amén Gloria a Dios Así es de que Ser humilde Y ser Este Ser una persona Humilde Y temeroso De Dios Nos garantiza La prosperidad La bendición De Dios Sobre nuestra vida Es una forma Bien maravillosa Ahora También la prosperidad De Dios No solamente Se refiere a finanzas Hay prosperidad De Dios Que las finanzas No pueden comprar Por ejemplo La unidad familiar Hay ricos Que tienen Tantos divorcios Que aun con todo Su dinero No han podido Guardar su matrimonio O Hay ricos Que no pueden Comprar la salud Se están muriendo Tienen dinero Pero su dinero No puede comprar La salud O sea Que la bendición De Dios Es tan Tan extensa Que no solamente La podemos Reducir a finanzas Porque Si creemos Nosotros Que no tenemos Si no tenemos Nosotros Nada mejor dicho Pensamos Que ya estamos En la ruina Cuando tenemos Muchas otras cosas Bien valiosas Por ejemplo La riqueza También se puede Mencionar Como tener Tener familia Hay gente Estéril Que ellos Darían Lo que Lo que Fuera Por tener Un hijo Un hijo Natural Pero no lo Tienen Porque sus Aparatos Reproductivos Sencillamente Son estériles Así es Mi hermano Mi hermana Que nos Estás Escuchando De seguro Tú ya Te diste Cuenta Que la bendición De Dios Está sobre tu vida Ahora También tú Que nos Escuchas De seguro También te diste Cuenta Que la bendición De Dios No está A plenitud Sobre tu vida Pero sin embargo Dios te la quiere Dar Otra de las bendiciones Tan grandes Y que esta Sobrepasa A todas ellas Es la salvación De nuestras almas La salvación No se puede Comprar Con ninguna Cantidad De dinero La Biblia dice Porque por gracias Soy salvos Por medio de la fe Y esto no es De vosotros Pues es un don De Dios No por obras Para que nadie Se glorie O sea Bill Gates Podría venir aquí Este con el Señor Y decirle Señor Quiero que me des Un tiquete Para entrar al cielo Y el Señor Le podría decir ¿Por qué quieres Comprar la salvación Con basura? Porque cuando se trata De lo que Cristo Jesús Hizo y el dinero Esencialmente el dinero Viene siendo basura Pero la sangre De Cristo Jesús Nos salva Y nos limpia De todo pecado Gloria a Dios Por ello Así de que Hermana usted tiene Una escritura Que quiere compartir Con nosotros Yo quiero compartir En Génesis 26 Versículo 23 Del 24 Y dice la palabra Del Señor Y de allí Subió a Berseba Y se le apareció Jehová Aquella noche Y le dijo Yo soy el Dios De Abraham Tu padre No temas Porque yo estoy Contigo Y te bendeciré Y multiplicaré Tu descendencia Por amor De Abraham Mi siervo Amén Aquí estamos Aquí estamos Viendo esta escritura Como estamos Compartiendo El tema De hoy Es que Dios desea Prosperarnos En todo Y ahorita Me venía a mi mente Cuando nuestra hermana Nena compartía De como veíamos En la escritura De Deuterón De proverbios Que temamos al Señor Y seamos humildes Y Él nos va A engrandecer Nos va a prosperar Y quizás Tú te preguntas Como te hacía La pregunta La hermana Pues yo le temo A Dios Yo le sirvo Y soy una persona Humilde Y quizás Tú no has visto Este resultado Esta promesa Que dice el Señor Aquí en su palabra Pero recordemos Hermanos Que no es Cuando nosotros Queramos No es cuando Nosotros Tengamos la necesidad Y sintamos Que ya no podemos Seguir adelante Sino todo es Hermanos Al tiempo del Señor Cuando el Señor Ya lo tiene establecido Porque quizás Estés pasando Por dificultades Por situaciones difíciles Que te estás ahogando En tus problemas Pero Quizás el Señor Te está atravesando Por cierta circunstancia Por ciertos problemas Que tú estás pasando Pero Él quiere Que tú aprendas algo Este Quizás tú no has recibido Lo que tú anhelas Quizás tú deseas una casa Tú deseas un carro Y tú no has visto Que las bendiciones del Señor Te han alcanzado Tú no has visto La respuesta del Señor Pero tú no sabes Los planes Y los propósitos Maravillosos Que el Señor Tiene para cada uno De nosotros Y recuerda Que no es al tiempo tuyo Ni al tiempo mío Recuerda que es el tiempo Del Señor Y recuerda también Que Él nunca llega tarde Él nunca se tarda Él siempre llega Cuando Él tiene que llegar Y aquí en Génesis Estamos viendo Este Cómo el Señor habla Cómo el Señor habla Nuestras vidas Y Él nos dice Que no temamos Que no temamos Que sigamos adelante Que Él nos va a prosperar Que Él nos va a bendecir Y que es lo que tenemos Que hacer nosotros Este Pacientemente Como dice su palabra Pacientemente Esperar en Jehová Y yo sé que quizás Este La paciencia Es lo más difícil Es verdad Para nosotros La paciencia Y el esperar Porque decimos Señor Pues hasta cuándo Y cuándo Y tú me prometes Y le decimos Y le recitamos Las promesas del Señor Y este Quizás no ves nada Pero el Señor Tiene grandes planes El Señor Tiene grandes propósitos Para tu vida Aunque tú ahorita Alrededor Tú veas oscuro Tú veas tinieblas Tú veas la situación Bien complicada Esperen el Señor Y Él hará Porque Él va a ser Y su palabra No puede mentir Su palabra Aquí a mí me dice Aquí este versículo Que compartimos Que Él nos va a prosperar Que Él nos va a